...que viene lo que te posibilita tener chances para ir a Tokio y antes de este partido Chile logró una plaza para el repechaje Curiosamente Paraguay tuvo en jaque a Argentina y se terminó quedando afuera directamente de toda chance, incluso del repechaje Lanzamiento externo y el gol anotado por Jacqueline Así había arrancado el primer tiempo, ¿se acuerda? Un gol de Jacqueline Bueno, también en el segundo, máxima distancia del partido Brasil 13, Argentina 5 La central brasileña que cuando pisa 10 metros salta y... ...pase a Cribil y Bárbara va a tirar directamente el arco y va a ser gol de Brasil Muy fácil para Bárbara el gol de arco a arco de la arquera brasileña Son los riesgos que hay que tomar, no está mal Lo que está mal es que no dio resultado el pase a Pivot y después, lógicamente, ya no hay tiempo para hacer el cambio después de esta pérdida Sí hay que... ...los equipos del Caribe y del Norte, pero Brasil y Argentina siguen siendo los dominadores Qué lindo globito, ¿no? Qué golazo el de Ana Claudia La esperó a Marisol cuando vio que estaba a punto de saltar Lo tiró el globo, ya no tenía chance de recuperarse el arquera Argentina Muy lindo gol para poner... ¿Cuántos finales ya tiene Brasil, Mariano? Miles Este es el séptimo Mirá Mariana, bien Mirá vos, el rebote le queda y qué roscazo, Mativo, por favor Qué mala fortuna Inmerecido para Marisol Carratú De un nivel altísimo De un gran penal atajado La mala fortuna Que te quede el rebote Es que justo fue al medio el rebote El desparramado para esa... Buen resultado para Argentina Volver a estar en el segundo lugar del continente Bruna tiene esa finta tremenda para los dos lados Tiene salida rapidísima para el lado hábil y para el lado inhábil Como en este caso, golazo de la número dos de Brasil La pelota Brasil, quedan 15 segundos Creo que va a transcurrir todo lo que pueda Allí en el ataque Mirá, tiran un fly ¡Marisol!